La crisis de la Unión Europea Tenemos que recordar que cuando un país se inserta en la zona euro, este tiene que ceder soberanía al Banco Central Europeo, soberanía monetaria. Es entonces cuando las economías pequeñas o ciertamente débiles se ven sujetas a todas las dinámicas que maneja ahora todos los ejes, a todas las restricciones que maneja ahora el Banco Central Europeo. Y no solo eso, también se ven sujetos a los países que tienen las economías más fuertes, que en este caso son Alemania y Francia los que están manejando esta dinámica. Y son ellos también los que controlan o los que tienen la mayor parte del Producto Interno Bruto de la zona euro. Y tal es el caso, ya dijimos, de Grecia, en donde con una serie de insostenibilidad de los mercados generaron gran desconfianza en las acciones estatales, lo cual obligó al gobierno a hacer una serie de reajustes y firmar ciertamente pactos para poder salir de esta crisis. Y estamos viendo un ciclo de un vicio en la misma deuda. Con los anuncios de estabilización que se han dicho, que se han llevado a cabo, se han visto no solo planes de asistencia donde se va a inyectar dinero, sino que se manejaba también en los escenarios la salida de Grecia de la Unión Europea. Aunque yo insisto que esto no va a pasar, lo que sí va a pasar es que se van a llevar a cabo todas estas medidas de reajuste, afectando directamente a las personas. Se dice, se está manejando cifras en las que más de 15 mil personas, funcionarios públicos, son los que van a ser despedidos y habrá una reducción de más del 20% del salario mínimo. Entonces, Grecia está viviendo una crisis estructural, de la que ya hemos hablado antes. Entonces, hay muchas dudas sobre su futuro, pero sobre todo, este tipo de situaciones le tiene que servir a otros países que también están en problemas, llámese España, llámese Irlanda, llámese Italia, para que ellos vean todo lo que no se tiene que hacer y lo que a ellos les puede llegar a pasar. Para JohnFluido.com, Ana Ramírez. ¡Gracias!